Hola, mi nombre es Emiliano Castaño, somos del Mataldi, el Club Atletico Cultural Mataldi. Bueno Emiliano, contame, ¿conocías Le Valle antes? Sí, sí, hemos venido a jugar un par de veces, así que sí, sí. Bueno, contame cómo le ha ido hoy y cuántos partidos han jugado. Hasta el momento jugamos dos partidos y hemos ganado los dos, así que ahora creo que nos quedaría un partido más, no sé, pero... Ah, bien, bien. ¿Hace mucho que participan en esta liga? No, no, es la primera vez que en liga sí estamos, es el primer año que entramos y ahora vinimos a hacer unos amistosos que nos invitaron, así que de 10. ¿Cuánto tiempo hace que estás integrando el equipo este? Sí, hace varios años, ya hace unos 10 años más o menos, ya estoy para el retiro. ¿Han salido a jugar otras ligas o otros torneos por ahí de localidades vecinas o de algunas otras provincias? Sí, sí, este año se armó una liga cordobesa, el sur de Córdoba, que serán unos 8 o 10 equipos. Y otras veces hemos ido para la liga de Río Cuarto, para diferentes ligas. ¿Cómo se ve este deporte en tu localidad? ¿Lo practican varias personas? ¿La juventud también se prende a este deporte? Sí, sí. Este año se han juntado varios chicos, nosotros varones mayores, unos 20, varias mujeres también, así que no, somos muchos. ¿Y cómo hacen para solventar los gastos? ¿Hacen los ayudan el municipio o ustedes juntan para viajar? Nos ayuda el municipio, el municipio nos ha colaborado y bueno, nosotros mismos también nos juntamos entre todos y juntamos un poco de plata nomás a favor de nosotros.